Rumbo a la tierra de las silamas, la que mi corazón reclama En la que pienso cuando me tiro de la cama, no es fácil olvidar aquello que se ama Donde está la gran fiesta y un clima soleado que con el color se mezcla Solo puedes sentirlo en los Tuzla y el pique pica rico, el de Winnie's me gusta Si juegan los brujos el rival se asusta, es el campeón del béisbol y aquí está Me voy a empacar mis globos, porque ya estoy listo para la fiesta Yo me voy pa' San Andrés, allí gozan como es Yo me voy pa' San Andrés, pa'l festival otra vez Yo me voy pa' San Andrés, allí gozan como es Yo me voy pa' San Andrés, pa'l festival otra vez Yo quiero volver a ver aquellas silamas, a fumar un puro en el salto de Jipanta Yo quiero volver a ver, lleno el estadio, la humildad que me transmite, la energía que...